la sumatoria de un montón de obras, es como una especie como dijiste antes, como medio retrospectiva en cierto modo, ¿no? En realidad el hombre con el hacha empezó una vez que vi esa figura que es este hombre con el hacha que tiene como cuatro centímetros en posición de darle con el hacha algo y lo puse en el suelo, en el estudio y me di cuenta el espacio que cubría. Que aunque sea tan chico, ocupaba muchísimos espacios. Y entonces se me ocurrió esa idea de que empezaba a destruir cosas que se iban agrandando a medida que se alejaba. El hombre con el hacha es también una metáfora del tiempo, ¿no? Del tiempo y por lo tanto de la memoria del tiempo. En la memoria sucede todo. O sea, la memoria no es lineal. El pasado no es lineal. Entonces ese tema está ahí, es decir, que se juntan cosas de diferentes tiempos, de diferentes escalas, cosas reales con cosas imaginadas, personajes que conocemos con representaciones de personajes, lo banal, lo más profundo, lo lindo, lo feo. O sea, que ocupan el mismo espacio, que cosas que son disímiles dialogan, cosas que pertenecen a diferentes tiempos, sin embargo ahí son simultáneos. Y ese es el tema que me interesa. Entonces el hombre con el hacha destruye en el sentido que el tiempo pasa y desaparecen cosas, pero al mismo tiempo están todas las cosas ahí, están todas las evidencias. O sea, no desaparecen, ¿no? En todo caso se transforman y también se transforman por el espectador que reconstruye, ¿no? Siempre las connotaciones son más metafísicas, más que ecológico, político, algo así puntual, sino más como visto más de lejos todavía, ¿no? Y que tiene que ver con la conciencia de tratar de entender la pregunta básica, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿De qué se trata, ¿no? Yo creo que al final uno puede pensar que esa obra es como una reflexión de esos temas, a través de cosas muy personales, ¿no? De objetos que usé toda la vida o que tienen que ver con el elenco que uso para hacer los grabados o los videos o lo que sea, ¿no? Que como es familiar, parece que uno los entendiera más, ¿no? Y lo que se destruye es la realidad toda. Es decir, o no, porque queda como objeto, memoria, etcétera, ¿no? Pero digo, en el fondo, siempre estás en otro lado. Yo pienso, toda mi obra parte de la base de sentir que uno no entiende nada, que no la tiene clara. Entonces, todos son más bien como interrogantes, ¿no? Que si uno avanza es porque aprendió a hacer la pregunta un poco más precisa, pero no porque tiene alguna respuesta. Me interesa el orden de las cosas. Eso, cómo armamos, cómo organizamos la realidad para llegar a un acuerdo con la realidad. Es que la frase de Borges es genial cuando dice que el placer estético es la inminencia de una revelación. La inminencia de una revelación. No la revelación. La inminencia está buenísima. La inminencia está buenísima. La inminencia está buenísima.